Aprochamos esta cuarentena para ponernos al día con algunas lecturas y de paso agradecer a la gente linda que nos las regaló. Maxi me regaló la Eternauta, una historieta de ciencia ficción de los tiempos en que Sergio Lito era joven. Es del 57, yo no nacía todavía. Entonces esas tampoco son canas, te está nevando en la cabeza. Patti y Newell me regalaron dos libros de Pau, El Cuervo y Relatos Cómicos. Soy re fan de Pau. Si Pau tuviera un Instagram, yo lo seguiría. Moni me regaló un montón de libros de recetas. Me los devoré. Y sí, por tus venas corre mi sangre. Eso lo veremos después del examen de ADN. Fanny, al parecer desconociendo quién es la estrella de ese mundo, aparte de regalarme un libro a mí, le regaló un libro a mi papá. Señorita, espero que esto sea con intenciones románticas y no por entender que este sujeto y yo tenemos la misma jerarquía. Antoine Tzuperi y Leopoldo Marechal. Un lujo. No tengo idea de quién es Leopoldo Marechal. Nati y Alma me regalaron esta novela, El Jardín de los Deseos. Sí, Pochoclera, pero me gusta la fantasía heroica y además tiene nombres locos. Este me lo dio el mismo Broca. Y me lo firmó el mismo Broca. Y estuve en la presentación del libro de Broca. Y mensajé fotos con Broca. Y Broca me dijo que le encantan mis videos. Compran el libro de Broca, sigan a Broca, amen a Broca. ¿Te gusta el trabajo de Broca? Y qué sé yo, me parece interesante. Hackjack. Guillermo Villarreal, uno de los mejores dibujantes de cómics de Rosario, me regaló el tomo 1. Y yo lo intervino. Guillermo, vos dibujás Joan Tinto y Ezequielito Viola. Pésalo. Lucho, además de regalarle este libro a mi papá, me regaló muchísimos juegos de Play 2. Jessy nos regaló una suscripción a Qubit. Y por eso es que nos vimos toda la filmografía de Buster Keaton y de Charles Chaplin. Un montón de gente en los dos me regala juguetes y frases, cartas, dibujos. Gracias. ¿Vos querés me regalar algo? Muchas gracias por el cariño que le dan a mi hijo. Es muy lindo. ¿Estás llorando? ¿Estás llorando de nuevo? ¿Por qué convertís todo en una tragedia? Es que me emociono.